Vale, este es el demo, nada más vamos a poder jugar las misiones de Raccoon City Están muy completos los demos, por lo menos de los remakes Así que a todos los que estén ahí en Youtube y que estén viendo este video Es porque lo jugamos en Twitch Saludos a Sakuraga, ¿cómo estás? Si estás viendo este video, pues seguramente lo jugamos en Twitch Así que te invito a que te vayas a Twitch y compartas con nosotros estos directos Estaba yo farmeando los 7 pecados capitales Pero dije, no, ayer prometimos que íbamos a hacer esto ¿Qué onda Nyx? ¿Cómo andas? Uff, mira nada más la waifu Capitán, esta señorita necesita ayuda Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales Su nombre es Algo Valentine Es Jill Encantado Jill Soy el líder del escuadrón VCS, Mikhail Víctor Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles No, momazo, ya lo mordieron ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible, está aislada La mayoría de los cientos de mil... Tú relax, Lance, estás con nosotros Perdón, no muertos Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer Puedes darles las gracias a tus hermanos El Carlos lo pusieron como que muy mugroso Bueno, estamos haciendo todo lo posible El Carlos Mamadísimo Pero necesitamos ayuda Mis hombres no pueden con todo Vale Lo haré Pero lo hago por ellos No por vosotros Tranquila Tranquila, viejo Gracias, Jill Bien, Super Pony Toma Con esto estaremos en contacto Sé lo que es una radio Media mamilín, ¿no? La Jill Ve a la superficie Habrá provisiones Está así como de... Vale Ya no te vuelvo a decir nada, ¿no? Vinci Jill No, te vuelvo a pedir un favor, ¿no? ¿Me quitaron un buen cacho? Nada que vaya a echar de menos Ah, ¿no? ¿Y luego? Así de... No voy a extrañar el nepe, ¿no? No, pícale Amadísimos estos perros ¡Sale! A ver, ahí podemos controlar a la Jill Excelente Fíjate que la... La movilidad se parece mucho al Resident 2 De hecho, es prácticamente lo mismo Vale Vale Aquí están Cómo usar el mapa Ok, perfecto Vale Pantalla no se te indicará Tu ubicación actual Entorno inmediato Ok, estamos en este vagón Necesitamos ir Todavía no me dicen a dónde Vale No puedo recoger esa arma No, pues pica A ver, Preus Estos perros que... Bueno, no puedo pasar por aquí Ok Resident Evil 3 Abril 3 del 2020 Los robots superarán la humanidad Foro de ciencia Astro Crunch Big E Eso parece Back to the Future Pero no es Vale Entonces, ¿qué hacemos? Ok, aquí hay cosas Manual de munición Ajá Ok, aquí nos están explicando De cómo... Como que hay mucha ropa, ¿no? Sí Uy, a ver ¿Qué onda, Koki? ¿Cómo andas? Por lo que estoy viendo Son las mismas dinámicas Del Resident 2 Ahora, para los que están aquí Terminando el demo Si... Si veo que se animan Y demás Vemos y podemos terminar Hoy el Resident 2 ¿Vale? Que es el que tengo El Resident 2 Remake Que no terminé ¿Vale? Ya estaba en las últimas misiones Vale, tenemos munición de pistola Perfecto Se recarga con X Perfecto Bueno, yo estoy jugando En Xbox One ¿Vale? Y si veo que les gusta Este juego Pues me lo compro también No Eh... Aunque no No terminé Ni siquiera jugué con Claire En el 2 No, pues pica Sí me gustaría terminarlo Primero Vale Pues aquí todo Al parecer todo en orden Se ve como que Si está muy Pues fregada Mi chava, ¿no? La Claire Está muy chido El juego Gráficamente Se ve súper bien La neta ¿Será que ya estoy Desacostumbrado, no? Yo A A los juegos de consola O sea Y nada más juego Puro Switch En realidad Ya casi no juego Xbox One El nuevo Xbox No sé Si va a costar más de 10 No No me lo voy a comprar Obviamente Ya no Ahí ya me despido Y mejor me compro Una buena PC Que me va a servir Para todo Para jugar Y para Streamear Y para hacer videos Y para todo Lo que ocupamos aquí Más mi trabajo ¿No? O sea Ya una consola No me compraría Me compraría para PC Te guiaré a la subestación Cuando estés en la calle Principal Recibido Ok Vamos a restaurar el poder De los dragones De los vagones Perdón El Diego No termina ningún juego Sí perro De Resident Tengo terminados En el canal De YouTube Está el 4 Terminado Completamente También Me parece que el 5 También lo terminamos Completamente Sí, sí Sí hemos jugado Resident Perro Los pokés Los hemos terminado Otro juego Que no terminé Es el Fire Emblem Blazing Sword Pero porque ya Nadie los No veía nadie Ya los videos Entonces pues ya Dije no No les interesa Pues ya nos los hacemos Aunque yo después Sigue jugando Un poquito Vale Ya tenemos Combinación de objetos Vale Con el botón Más O sea En este caso Esto Esto Combinar Con munición De pistola Ahí está Y este lo combinamos Para ahorrar espacios Con este Ok Tenemos equipado El cuchillo Estos cuchillos Si se rompen Y te puedes Y puedes usarlos Para defenderte Eso es lo chido Pero se rompen Es lo único Que ya no me gusta Del cuchillo Y ya no es infinito Ok Ahí nos dice Como hacernos Hierbitas Esos muñequitos Desde el 2 También los tenías Que destruir Ok Nos vamos a ir lentos Para disfrutar La tensión Vale Yo si soy mucho De espantarme Así que Ongen Asubi Ongen Asubi Que onda Saku Como estas Que onda Lance Bueno Yo tengo el Xbox One Pero no tengo el Xbox Live Ya se me hace muy caro Comprar el Xbox Live Un año Mil pesos Y se me hace mucho Ya Con eso me compro Tres años Del Del Nintendo Switch Online Que es el que si uso No te parece eso Curioso Mira nada más Esa chuleta Esa mamaceta No te parece eso Curioso Sobrino No Busete Bueno pues sigamos Entonces Aquí que onda La Clock Tower Te acuerdas Busete Cuando jugamos El demo del 2 Perro Y luego no acabamos El 2 Ya Hoy A lo mejor Lo acabamos Perro No ahora No a lo mejor No hoy Pero si La cuarentena Ahora si Pues para esta La cuarentena Perro Para acabar Todo Yo si no Ahora si que yo si Ni el trabajo Principal Ni el secundario Tengo habilitado Perro Me obligaron Cuarentena A los dos Entonces si Tengo tiempo Ahorita Hago un poco De trabajo Aquí Pero Que onda Perro No pues Pica Ah no más Ah no más Jajaja Jajaja Momazo Wey Me tomo Con mucha calma Los zombies Yo No debería De ser Verdad Ah no más ¿Qué onda? Momazo, güey Ahí sigue el perro Eso Ya le reventé la pinche pierna Este perro Me lo voy a masacrar aquí Mira Ay, ¿a poco se va a parar? Aquí los zombies están mamadísimos También le hubiera puesto dificultad Principiante Le puse dificultad profesional, perros Y ve, estoy bien No, pues este Nomás, si se ve muy chido el demo, güey La neta, se ve bien fregón Oye, acabamos, pero esta perro Ok, sigamos Vamos a detener un poquito el farmeo En el nanatsu, no esta Para jugar esta joya Estas son joyas para mí, eh Yo sí soy fan de la franquicia Manches Hijos del mal No quiero que me asusten, perros, eh Estos perros Me vayan a asustar Hola Uy, güey Me espantó Es que le pongo a todo volumen yo Para que sea más realista, ¿no? Ay, güey, no mames Córrele, córrele Córrele, córrele, córrele A distancia, perros Fíjense Arale, déjense venir, perros No, mames Corren estos perros ¿O qué onda? ¿Ve? Ahí está Pero yo primero les corto las piernas Y ya luego me los echo Ya, perro Cáete Eso Eso En este Resident Como si son mucho de supervivencia Tienes que tomar Como que Con mucha paciencia Cada vez que te encuentras a alguien Entonces No es como en los anteriores Que llegaba Yo, por ejemplo Llegaba a un zombie ¡Pum! La cabeza Y, no sé Movimiento insignia, ¿no? Del personaje Aquí ya no existen esos movimientos insignia O sea, aquí sí es a puro balazo Pues obviamente Son las precuelas No es el Resident 4 Ahora No me quiero imaginar Paso rápido Ok Ok No me quiero imaginar El Resident 4 Remasterizado Perros Ese va a ser mi juego favorito ¿Qué onda Prebus? ¿Y para dónde tengo que ir? A ver Estoy aquí ¿Y hacia dónde tengo que ir? No Pues pica Porque me van a empezar A seguir estos perros No sabes que Híjole Es que vea Ya hay un buen O sea ¿Tengo que entrar por aquí? Sí Parece que sí Ok No tengo con qué Esos perros Se salen Ongen a su bie Creo que tengo que ir por allá No Ah, duvá Pues ¿para dónde perros? Se salen Y ongen a su bie No espanten Hijos del mal Me puse nervioso Perros ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación No chille De un ¿Te refieres al que está en llamas? Puede Pero seguro que tú La reina del hielo Podrás apalarlas Jómate Ya tengo de duras Y la tercera pierna Perro Este perro Mames Estos perros Se van a salir Tengo que apagar esto Pues sí Perro No Pues pica Para todo Necesitas herramientas Pero con las manos Abre Ay sí Con las manos Vichy wey Mamadísimo Estos perros Se van a salir ¿Eh? ¿Y luego? A ver Parece que Sí tendría que ir Por allá ¿O qué onda? What the fuck No Me marca puerta Por acá Ah ok Vale vale Mamadísimo Estos vichy zombies Iban al gym Ahora sí Perros Que se armen Los guamazos Ah está chido Eso del pasito Hacia atrás Boom GG Ja 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 Momazo Estos perros Está chido Ya Ya le entendía Esto del pasito Tun tun Mira Boom 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 Hacia los lados Pero te cansas Si te cansas Puede ser hacia adelante Hacia atrás Hacia un lado Eso está chido Para esquivar Está muy fregón La neta Me gustó Me gustó esta nueva dinámica Del paso lateral Del paso sigiloso Le dice Bueno Bueno Estos no los podemos esquivar No pues pica A ver A lo mejor Le tengo configurado Ah Sí Lo tenía mal configurado Mi control Ahora sí Perro Eso Perro No te pares Que luego Que luego yo les doy Un buen En la cabeza Ve si estaba Vivo Vivo Es tipo Y se paran Un buen Pues mejor Les doy En las rodillas ¿No? Ve Nomás Ya no tengo Balas Perros Así de No pues Epic Así de No hay balas Por aquí Chavos ¿Qué onda Prebus? Patas De zombie Le dictó Alizar Veinte veces Y sirvió Sí Reinicien El Twitch Luego a veces Es el Twitch Pero sí Bájenle La resolución También Pónganle Cuatrocientos Ochenta Porque luego A veces Si es A más Te lo Reproduce A 60 Imágenes Por segundo Y es Cuando hay Problemas Ok Vale Yo creo Que sí Me voy a Tratar De llevar A estos Preus Les voy a Tratar De dar En las Patas Ok Eso Híjole Me quedan Dos balas Perros No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Ok No Aquí no podemos Hacer nada Eh ¿Aquí? Sí Aquí sí Cierra las puertas Cierra las puertas Necesitamos balas Perfecto Recarga Uf Cómo me encanta Así que esté Todo oscuro Estos juegos Así en la oscuridad Son perfectos Para jugar No Ábrete Ok ¿Despejo Allá afuera? Ok Esta es la tienda De donas Eh Ok Se puede ir Para acá Vale A ver Pinch Pusete Ya sabes Las Las combinaciones ¿O qué onda? Jeje El gente El legu bloquea Jeje Y eso que Pusete Es mi rival ¿Verdad? Y sí Lo puede ver bien Pero bien Bloqueados Esos perros Bien abiertos Y bloqueados Eso Vale Entonces Vamos a dejar Una hierbita Estas pinzas ¿Para qué son? Para cortar cadena Y otros objetos De metal ¿Como candados? ¿Puede ser? Ojalá A ver Probemos el candado Uy ¿Hay alguien aquí? Combinar No Tengo que traerlo ¿No? Supongo Tengo algo Que me sobre No Pues todo Lo voy a usar Perdón O sea Dejé una hierba Pero porque Pienso yo Que ahorita Como que Sobran Según yo Este Pero Ah No más Está cerrado aquí Ok Uy Güey A ver Vale Ok Tenemos Pólvora Perfecto Tenemos más Balas Sale Aparte Que Chamita No No me puede Caer mal Porque también Es mi rival En los R's ¿No? Eso Ahora Nada más Me falta Este perro Ah No más Hijo Del Mal Vale Ocupamos La primera Hierba Andale Es Es de plástico El candado Cruel Traigo esta Dice el busete Vale Parece Que Todo por aquí Ya explorado No me falta Este lado Perdón Yo soy muy así Como que paciente Me gusta explorar Todo lo que puedo hacer En un escenario Etcétera Si no hay ítems Etcétera Etcétera Vea Por ejemplo Ahorita ya encontramos Varias rutas Casi ni veo yo Perros Yo creo que Ustedes si ven bien ¿No? Supongo Pero yo no Estoy quedando ciego Qué pex Está muy oscuro Pinch juego Bien Entonces Mira Ya encontramos Más lugares A ver Este perro ¿Está vivo O qué onda? Pum Gastando balas Como debe de ser Sale Pinchibusete Pásate a la Combinación Pero El bucete Es el que sabe La combinación Es 6 Ah Huevo Tampoco es 0 Así Probando Todas las Combinaciones ¿No? No Dos No Pues No Pues pica Ábrete Diario Ah Aquí debe de ser Ok Dice Nadie sabe La combinación Ni siquiera Mi querida esposa Es un secreto Entre mi reina Aquacure Y yo Ella nunca se lo diría A un ladrón Aquacure Aquacure ¿Qué fregaos es esto? ¿Qué es Aquacure? A lo mejor es una Pintura Algo que tenga Escrito esa Pintura No sé ¿Qué es Aquacure? Ahí esas películas Dicen A ver Home Alone ¿Ya vieron? Tiene la de Home Alone Living Hell Unnerving Combat Pero ahí está Por lo menos reconozco Esa de Home Alone They kill him Ah Se lo que hiciste El verano pasado ¿Crees? Yo viendo las películas Güey Aquí A ver Aquacure ¿No está? ¿Y que diga ahí el número? Ah Pues pica Güey 6969 Perro Vientos lance No pues pica Si no No sale ahorita Hijos del mal Aquí hay uno Aquí hay uno Se escucha ¡Ay güey! ¡Ah! ¡No más! ¡Hijo del mal! ¿Dónde está? ¡Ay güey! Pero bien reventado Este perro Hijo del mal Ahorita regresamos Por la otra Hijo del mal Creo que hay otro Y creo que hay otro A ver a ese perro No pues bien abierto Este perro Ahora sí Se escucha algo No voy a ser un pinche Licker ¿Qué es eso? Así de Son tus pisadas Creo que sí Hijos del mal Sí te pone nervioso ¿Eh? Hijo Sí está Sí está tenso O sea El 2 es así El 2 es así Bienvenido de regreso ¿No? Ponguen a subir Que se escucha Sí Ya decía yo Que algo se escuchaba No voy a ser El Némesis Este perro Que está muerto Eso Bien filereado El perro Ah mira Ya estamos del otro lado Vale Ok No explore una zona Pero A ver A ver A ver Hay una zona Que no explore Pero bueno Ahorita regresamos Ah no mal No lo vi Te lo juro Que no lo vi Te lo juro No me chido No lo vi Vámonos 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 ¿Qué hay? Te juro Que no vi Ese zombie Ay wey Este sí lo veo Está muerto Y luego esa música Perro Hijo del mal Ya caete perro Hijo del mal Ok Ya podemos apagar Las llamas Saludos a Shamim Ok No es de aquí O sea Nada más Tengo que conectarlo Allá Y se acabó Supongo ¿Qué hay aquí? Ok Balas Corten la cadena Escopeta Para cuando lleguemos Al límite Ok ¿Qué es eso? Si escuchan Si escuchan Si son como pasos Wey ¿No? En la azotea El verdadero nombre Del nemesis Es el Fabián Perro Lo dice la Biblia Va Ese pinche Pinche bucete Perro Va a ser mi nemesis En este pinche juego Entonces que perro ¿No lo vamos a comprar? ¿Si o no? Yo me lo tendría que comprar Para Para Xbox One Perro Lo que estaba diciendo En un principio Que En vez de comprarme Una consola De siguiente generación Pues mejor me compro La PC Wey Me va a servir Para jugar Para hacer streaming Para hacer videos Para trabajar También Ya no me voy a comprar Una consola Wey Ya Se acabaron las consolas Para mi Y pues voy a poder jugar Este tipo de juegos Ahí Entonces Yo creo que si Ya es lo que sigue A cuando salga La siguiente generación De consolas Ya F O sea Ya tenemos Habemus Escopeta Perros Ahora si F Diría aquella Diría aquel Vale Tenemos Necesitamos La otra pólvora Granada Granada Perros Bien Tenemos Granada Y luego Gastando Balas Como debe de ser ¿No? ¿Qué es eso Wey? ¿Qué suena? ¿Ve? Ahí hay zombies Supongo ¿No? Ok Combinar Vale Tengo que tener Ya Ok Izquierda Y arriba Vale Mira nomás Esos bailes Perro Boom GG Wey Vale Esos bailes Te los tienes que aprender Super bien Al momento De las batallas Porque si no F Para restregarle El ganso Perro El Cocán Es Es una estrategia De mercader Vale Uy wey Me espantó Pensé que era un Perro Aquí Mames Cada vez La musiquita Como que Vale 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 Aquí ya podemos Energizar Vale A mi se me hace Que van a salir Perros O algo Aquí hay una Como consola Que se para Ok Además de las Vías utilizadas Una vez que la corriente Vuelva a activarse Vale Aquí la podemos Activar Nada Y luego ¿Dónde la activamos? F O sea que No No podemos Restablecer El metro Yo digo Que sí Pero Es como Que allá Adelante Pero pues Están todos Estos muebles Aquí Que estorban Y no puedo Pasar A ver Pongamos el mapa Ok Según esto Es aquí ¿No? Ahí En medio Que es este Tablero Que no sirve No jala Y si le Disparamos ¿No? Ah Para todo ¿No? Vale En este cuarto Según yo No podemos Hacer nada Entonces Tenemos que Regresar Aquí ya Todo esto Ya está Explorado Menos Esto Supongo Ok Si Nos vienen Siguiendo Vamos a tener Que hacer Ahorita A frente Mira Depende De cuántos Sean Sacamos La escopeta Ve Mira Si Nos venía Siguiendo Este perro Pero si Nada más Es uno Entonces Así No le Llevamos A ver Probémosla Oh GG Wey Ya Se murió Vale No mal Le volamos Hasta el brazo Perros Y ahorita Tranquilo Viejo Ya está Ya está Muerto Vale Uy Uy Así Mira Ya había Un perro Aquí ¿Qué onda Perro? No mal Si le estoy Dando Así Vale Vamos por acá Ajá O sea Vamos a estar Explorando ahorita ¿No? Acá Ah mira Vamos a llegar A la tienda De donas Que es a donde Ya casi conecta Donde están Las flamas Y donde tenemos Que pasar ¿Y aquí qué? Ok Munición de pistola Vale ¿Qué es eso? Ah Yo pensé Que era otra cosa Vale Hoy se escuchan Policías ¿Eh? Echando disparos Ahí Bien Bien Pues con la Con la escopeta Casi casi Los one shoteas De hecho Que levante la mano Y yo le ayudaré Pobre Pobre El otro pobre zombie Perro F No Pues GG Wey Mumazo Mira Eran todos los zombies Que estaban ahí Tratando de abrir ¿No? ¿Qué onda? ¿Qué son estas cajas? Ah Mira Estas cajas Tienen ítems Genial Ya aprendimos una cosa Son como Como los ítems ¿No? De The Legend of Zelda Vale Esta es la tienda De donas O sea Podría ir hacia allá En realidad Y explorar un poquito Antes de regresar Vamos a explorar ¿No? Para eso Está el demo No nos queremos Acabar el demo Rápido Ok Y no nos saldrán Nemesis aquí Bueno Aquí hay Están haciendo El delicioso Perros Mira Esa zombie Le está haciendo El delicioso Al otro A mi chavo Ahí Hasta Entre zombies Hay delicioso Perros No No Pues está bien ¿No? Pues que tiene Bueno Pues lamento Llegar a interrumpir Su delicioso Señores zombie Pero Con permiso Boom GG A ver Levanten Las manos No Está bien OP La La escopeta Ay wey Ahí viene Aquí estaba Otro Pero Bien Filerado Este perro Bien Bueno Pues Lo siento Les interrumpí El delicioso A los zombies Ok El coqui ¿Cómo es en la vida real? Mamadísimo Perro Está mamadísimo El coqui Una vez Creo que Le pasó El pack ¿No? A A Bucete A ver No Pues pica Que dejo La hierba F hierba No Espérame Este Pues ponte mamadísimo Con la hierba Y ahora si agarra Las de escopeta No La escopeta Está mamadísima Wey Eso si me conviene Me convenía Tomarme la hierba La neta La neta Es que la escopeta One shotea Así de un tiro A los zombies O sea Yo no sé Si esta escopeta Va a estar en el juego Pero yo la quiero Está hiper mamadísima Vámonos de regreso F El delicioso Ok Parece que Todo en orden Parece que Todo en orden Sale Según yo Lo que seguiría Es ya meterme A la tienda De donas Que está aquí Aquí es en donde Habíamos Entrado la otra vez Aquí Habíamos dejado Una hierba Si mal no recuerdo Veamos La puedo agarrar Ok Me convendrá En realidad Yo creo que El cuchillo Lo voy a dejar Perros Si Lo voy a dejar El cuchillo Ok Y Y pues Me llevo La hierba Vale Estoy seguro Que ahorita Me voy a gastar Una bala Ahorita saliendo Necesito Necesito echarme Esos tres zombies Que dejé cojos Hijo del mal Me espanto Ponga tu bien What the fuck What the fuck Corre 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 Ni lo pienses Corre No 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 What the fuck Ya Nemesis ya De un jalón Corre 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 Tienes que correr Tienes que correr Corre 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 No mamita Mamadísimo El némesis No mamita Sale Sale Ya No mamita Ya llegó el pucete Perros Mi némesis Ya Ya Si pues espero que ya no venga el némesis Ala ve ahí está su zombie que dejó ¿Qué es eso güey? No mamá ahí está el zombie que dejó Ah no mamá ¿Qué? What the fuck No me Stars No Cero muertes Cero muertes Cero muertes No Hola Ven Stars No me Uff No mamá Está mamadísimo El Terminator Si neta que si Está mamadísimo Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Si Me lo voy a comprar Güey Neta que si me espanté No me Chines Uff Está Mamadísimo Para todos los que vean esta retransmisión Es porque seguramente Nos están viendo en YouTube Gracias a los que estuvieron aquí conmigo En el chat de Twitch Vamos a seguir nosotros jugando Resident Evil 2 Remake Wow